Televisa presenta Tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? No me olvides ¿Qué más pides? Gracias por ver el video.